Bueno, buenas tardes amigos, aquí estoy con mi hermano Pedro, acá en su casa, vine a visitar con mucho gusto, y pues ya estamos contentos y queremos cantarles una canción. Ya se entró el Copa y Copa, se la avienta mi hermano Emiliano Velázquez. Va. Copa y Copa, se la avienta mi hermano Emiliano Velázquez. Me dieron que puedo, me traes tus mentiras, como cuesta la animación o la traición. Tomas por tu culpa, me niebla las gracias. Que padre y madre, por seguirte a ti. Tomas por tu culpa, me uniendo las gracias, ni al cielo ni nadie se apriaba de mí. Tomas por tu culpa, me uniendo las gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!